Muy buenas a este nuevo vídeo, aquí vamos a practicar a tirarnos con la tirolina y a realizar la misión que nos encomendó Yusuf. Venga, vamos allá. Es lo nuevo que utilizan para desplazarse de una manera más rápida sin usar, pues, los corceles. Como suele ahí, se puede cobrar la velocidad, aunque yo todo esto lo estoy experimentando ahora, mientras estoy grabando. Un templario. Y allí hay otro. Fíjate. ¡Un asesino! ¡Socorro! Y bueno, pues amablemente nos lo cele para que nosotros practiquemos. Y lo hemos practicado correctamente. Vamos a volver con Tassin. Es hora de separarnos. Me dirigiré al bazar. Tú quédate aquí. ¿Ves esa torre? Sí. ¿La guarida del Gálata? Sí. No puedo estar en dos sitios a la vez, pero contigo aquí. No hace falta. Mucha suerte. Bueno. Pues, vamos a donde nos ha encomendado. Aprovechemos para ir en tirolina. Yo no quería matarlo. Ahora la verdad es que el manejo lo tengo distinto a como antes, así que me lo siento un poco más complicado. Ya, hostia. Que susto ha pasado. Vale. 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 Ahora que lucha. Uy. Un nombre de valor planta cara a la tiranina. ¿Qué pasa? Un complejo. Un muitoionista. Un agregado. El cú ando no es demasiado... bueno. Casi que salga más fuerte ahí. ¡Morirás por eso! No. Me pido me agarrando. Es demasiado... bueno. Vamos. Tomarnos un botiquín y... llegamos con lo que teníamos... encomendado. ¿Verdad que eso es difícil? Bueno Sé que era enemigo, pero no Es aliado Es un gran honor, mentor ¿Vienes con Yusuf? Un ataque en la ciudad exige su atención ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia, pero seguro que mandan más tropas ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí Bueno, pues vamos a ver de qué va esto Tarea defensiva Vamos a ver A ver cómo lo desenvolvemos Hola, muy buenas Este es el modo de defensa Del nuevo asesino Así que Bueno Vamos a ello Lo primero es colocar líderes Bueno, cuando me deje, claro Y bueno Pues los líderes Se encargan de dar moral Quédate y defiéndelo También permiten la colocación de asesinos Asesinos La tenemos ahí puestos Las unidades se compran con moral La moral pues la van dando los líderes asesinos En función de pasando Eh, los segundos También al destruir Enemigos Al matar enemigos Mejor dicho, no destruirlos Y se colocan más o menos cerca de los líderes Quédate y defiéndelo Defiende la zona Quédate y defiéndelo Como veis, la moral baja Como veis, están 10 puntos Pues no me permitía colocar ninguno Asegura el lugar ¿Veis? Y bueno, pues ahí viene la primera ronda Ya tenemos suficiente para colocar Más asesinos Pero de momento De momento no nos va a hacer falta Eh, la siguiente opción es La barricada Que es para impedir el avance El avance de ellos Están 10 puntos Pero me sale para colocarla La barricada como acabáis de ver Se pueden Mejorar El problema es ¿Por qué no me sale? Para poder Poner una nueva Ay, estas cosas del director También me matan Ahora Yo creo que así ya va bien Ya está viendo La siguiente oleada enemiga Y bueno Yo creo que esto También consiste un poco Para daros cuenta De que Cuando Si tengo por ejemplo Los enemigos Todos Al principio Cerca de la primera puerta Que es la que supone Es la última Que deberían de atravesar Pues no van a atacar A las primeras La puerta la van a romper Enseguida Y eso no es de lo que trata Como veis También va bajando La vida Y lo que ha sucedido Ahora Si hubieran quedado No hubiera puesto Esa puerta ahí Era más mejorada Pues Bueno Ahora vamos a poder Poner un asesino nuevo En otro tejado Quédate y defiéndelo Y además Bloqueamos los fusileros Que son muy buenos Contra Armaduras Loquereros Quédate y defiéndelo Yo esto Los voy a poner Aquí Quédate y defiéndelo Y si puedo Voy a mejorar La La barricada Ya está Recuperada Y tal Y ya viene La siguiente Alegada Vamos a ver Que sucede Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Y otra más 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 No tenemos más poder Y que no esté Que se abarricada Todo el rato Sufriendo Tanto Y habría de caer Antes Y claro Pues no Quédate y defiéndelo Una manera también De tratar Colocar Niders cerca No puedo poner Ningún líder Y otra más Pero qué Salió ahí Como que podía ¿No? Voy a darme prisa Colocándolo Asegura el lugar Defiende la zona Defiende esa posición Y ahora lo que voy a hacer Mejorar la barricada Porque está Eso Fatal Quédate y defiéndelo He puesto una sesión ahí Y ahí la he mejorado Alto ahí Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Quiero que defiendas ese punto Y también los fusileros Tienen mayor impacto De acción Sobre todo Los arqueros Los ballesteros Tienen mayor carencia Alto ahí Bueno aquí como encontráis en la primera Lo van a encontrar demasiado por aquí Pero bueno De momento La cosa va bastante bien Así que Quédate y defiéndelo En caso de llegar También tengo por aquí Nada Fuerza ofensiva De todas maneras Más para prevenir Que Ficurar Ahora viene Pues lo que sería el último Como al agente final Que es El ariete Y el asedio Tiene una fuerza de final Una vez A la fortaleza Así que hay que tenerlo Y yo lo que voy a tirar es Aquí Y ahora ataque Vamos estoy tan bien Tiene que estar aquí que es que no va a pasar Bueno Paso Acaba de despeñarlo En la primera Plana Pobrecitos Bueno Ya aquí Ya no pasa Espero y deseo Tener una buena vida Sigue recuperando Ves como a los más alejados Pues ya no puede disparar Ya está Eliminado Paso de la primera Pero no puede pasar De la siguiente Y menos mal Pues esto es todo Asesinos convocados 25 Tal cual Asesinos perdidos 4 Los cañonazos Que necesita Esta disparada La salud restante De la guardia La moral restante Y bueno La duración 7 minutos Total Un 104% De sincronización No está mal Te dan dinero Y bueno